¿Qué tal profe? ¿Cómo vio? Me rifé, ¿no? Sí, hijo, sí te rifaste la verdad, pero eso es ser un cazagoles ¿Pero qué tiene? Metí dos goles, estuvo bien, apoyé al equipo Como te digo, está bien, pero la verdad, a mí lo que me importa es apoyar al equipo Nada más es ahí arriba, o sea, de verdad, tienes que apoyar más a los medios, pedirla más, dar los pases Y así tener una buena comunicación con todo el equipo Yo siento que hice un buen trabajo, o sea, metí dos goles Y te pongas así, no te pongas así, ¿eh? Eso no es ser un buen delantero Y cuando lo entiendas, será titular, ¿ok? No llore, no llore, no llore, no llore ¡Pare esto, niños! ¿Qué pasa? ¡Hey, cracks! ¿Cómo están? Esperándose que se encuentren súper bien Yo soy Cappy y el día de hoy les traigo tres tips súper importantísimos Fundamentales, esenciales, para que te conviertas en un súper delantero estrella Así como lo hace Leo Andowski El día de hoy nos basaremos en el juego de este crack ¿Cómo es que le hace para ser tan efectivo estando cerca del área? Y que gracias a esto es uno de los mejores del mundo Y antes de empezar con este video, quiero que empiecen a creer Que las debilidades que tienen el día de hoy, el día de mañana Pueden convertirse en sus fortalezas Sin más por agregar, ¡empecemos! Juego de espaldas y técnica Estas características son un aspecto que lo diferencia de los demás delanteros Manejo de ambas piernas, pases con taco, con cabeza Es lo que más se utiliza para hacer daño al equipo rival Pero al mismo tiempo se utiliza para apoyar a sus compañeros Un delantero por lo regular juega a espaldas Y este debe de ser uno de tus puntos fuertes No es nada difícil si lo haces de forma correcta Apoyar a tus compañeros y darles opciones Es la mejor forma de jugar en equipo Principalmente a la hora de hacer un ataque ofensivo Si haces esto, te darás cuenta que cada vez que recibes un pase No significa que tengas que enfrentarte a uno o dos rivales Si logras adaptarte a jugar con la presión del rival Y sacando lo mejor de cada situación utilizando los tips que te acabo de dar Por ejemplo, mantener el control del balón Para que el equipo pueda avanzar, para que el equipo pueda respirar Recepcionar balones aéreos para darle pases a tus compañeros Armar un buen juego y realizar paredes Es una forma fácil de deshacerse de los rivales Estas son algunas de las acciones que te llevarán a dominar el juego de espaldas Recuerda siempre mantener el balón lo más alejado posible del rival Utilizando tu cuerpo y tus brazos Con esto decides si jugar de frente a tu compañero O si giras y visualizas el arco rival Recuerda que aquí la técnica es fundamental para que puedas realizar todo esto El jugar de primera sin dudar o no ponerte nervioso Te dará una ventaja abismal sobre cualquier defensor Visión de juego y definición Saber lo que harás antes de que te llegue el balón Te dará tiempo de ejecutar con mucho menor dificultad Esto por supuesto lo hace Lewandowski El armar juego en zona de peligro y definir con efectividad Es producto de su visión de juego Una buena toma de decisiones lo más rápido posible Es lo que te hará triunfar Analiza los movimientos de los rivales Visualiza a tus compañeros antes de recibir ese balón Y luego define con técnica Si tú llegas a dudar en algún momento No podrás poner en práctica nada de esto Alguien que está bien entrenado Confía fielmente en sus habilidades Que incluso se intentan hacer cosas que lo lleven más allá Yo te recomiendo que para esto Te enfoques más en disfrutar el fútbol Lo que te llevará a demostrar lo que eres capaz Obvio, siempre existirán dificultades Así que enfrentalas inteligentemente Y disfruta de este deporte Ahora bien, que si quieres ser un centro delantero Que todos respeten Debes de entrenar al máximo la definición Que para los que no saben Esta era una de sus mayores debilidades de Lewandowski La que por supuesto es ahora una de sus mayores virtudes ¿Y cómo lo hizo? Entrenando justo lo que necesita un delantero de alto nivel Todos los días entrenando un buen control de balón Pegarle con ambas piernas Gran definición Si haces todo esto que te he mencionado En el partido no necesitarás hacer algo extraordinario Simplemente harás lo que has hecho miles de veces Control y posición Para encontrar esos huecos en la defensa No es necesario ser un velocista Entendiendo el juego y una buena comunicación Con tus compañeros Harás demasiado daño a los rivales Haz desmarques rompiendo la línea de defensa Siempre pídela en los espacios vacíos Y por supuesto ataca a los defensores Una vez haciendo esto Es donde el control de balón surge de forma magistral Si no controlas bien el balón Con el fin de ahorrar tiempo para definir No lograrás estar un paso adelante de los defensas La idea es que hagas daño al equipo rival Con controles orientados Y por supuesto definir como todo un crack Bueno cracks hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo Estos fans de Lewandowski Estos cracks que juegan en la delantera Este video les va a servir muchísimo Me gustaría que lo pongan en práctica Todos y cada uno de estos tips Para que se vuelvan unos masters en la delantera Por supuesto no olviden dejarnos aquí en los comentarios Si ustedes son delanteros Meten muchos goles ¿De qué posición juegan? Por supuesto también Síganos en todas nuestras redes sociales Porque estamos subiendo videos todos los días Que no se deben de perder Estamos en Facebook, TikTok, Instagram, Quai Thriller, YouTube En todas las redes Facebook por supuesto Deben de seguirnos cracks Porque estamos subiendo contenido súper épico Que seguro les va a servir muchísimo Yo soy Capi Y nos estamos viendo en un próximo video ¡Suscríbete al canal!